¿Dónde está la foto? ¿Dónde está la foto? ¿Qué haces, chatito? Querida, qué bueno que llegaste. Lo que pasa es que, mira, estoy buscando una foto que hace tiempo le di me gusta. ¿En dónde? Esa acá en Instagram. ¿Ya? Pero no sé cómo ubicarla porque no recuerdo quién la publicó. ¿Tú me puedes ayudar? Claro que sí, al toque la encontramos. Mira, menos un minuto. No, pero primero, ¿qué foto es? Ah, es de las chicas de la oficina. Pero trabajando, por si acaso, trabajando. No están en la playa ni en bikini. La verdad. No, sí, en serio. ¿Te voy a ir, no? Sí, 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 ayúdenme. Mira, mira, antes de ayudarte. ¡Cala! ¡No, no, no, no! Era de gatito, de gatito. ¡Cuchín ahí! Ya ven acá para enseñarte. Caramba, ahí todo el tiempo viendo mujeres. Sin duda alguna, Instagram cada vez crece más y más en popularidad. Y por eso, hoy te vamos a enseñar unos truquitos para que puedas disfrutar aún más esta red social fotográfica. Aunque muchos siguen ignorándolo, ahora Instagram te permite reenviar a tus amigos cualquier foto o video de las personas que sigues en Instagram, de forma rápida y privada mediante un mensaje directo. Para esto, observa que ahora, bajo todas las fotos, aparece el ícono de una flecha. Así, debes presionar este ícono, elegir uno o varios de tus amigos y si quieres escribir un mensaje. Por si fuera poco, la persona que recibe uno de estos mensajes te puede responder con un selfie tomado al momento. Si quieres evitar que cualquier foto en la que te etiqueten sea pública, ve a tu perfil de Instagram y presione el ícono de fotos en las que apareces. Luego, presiona el botón de menú ubicado en la parte superior y elige la opción Agregar manualmente para que tú mismo decidas si añades las fotos en las que te etiquetan o no. Por supuesto, también puedes ir a cualquier foto en la que te hayan etiquetado y presionar sobre la etiqueta para ocultarla de tu perfil. Si bien Instagram añade más filtros cada cierto tiempo, es un hecho que solo unos cuantos son nuestros preferidos y hay otros que no usamos jamás. Pues bien, cuando estés editando una imagen, si te desplazas a la derecha de todos los filtros y presionas Administrar, podrás seleccionar u ocultar los filtros que desees. Finalmente, si no sabes a dónde ir cuando quieres ubicar una foto a la que le diste me gusta hace un mes, ve a tu perfil, presiona el botón de la parte superior y busca la opción Publicaciones que te gustaron y podrás acceder a todas las imágenes a las que les has dado like. Bueno, si eres fanático de Instagram, aquí te mostramos más truquitos para que disfrutes aún más esta red.